Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Queridas mamás, hoy es el domingo que celebramos el Domingo de las Mamás aquí en Chile, en otros lugares ya se celebró el domingo pasado. Un saludo especialmente a las mamás. En este domingo cuarto de Pascua, que celebramos el Domingo del Buen Pastor. Los domingos anteriores estuvimos viendo a Jesús resucitado en sus apariciones, a Magdalena, a los discípulos en el Cenáculo, aparte de los discípulos en el lago Tiberiades. Y hoy hay como una síntesis. Mirando para atrás, Jesús resucitado es el Buen Pastor. El Buen Pastor era una imagen muy conocida en el Antiguo Testamento. Dios es el pastor de su pueblo. Os daré un pastor, dice Dios en el Antiguo Testamento. Y era una figura, una imagen muy requerida por los judíos. Y de hecho, durante todos los cuartos domingos de Pascua, escuchamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 10 sobre el Buen Pastor. Un pastor que es la puerta de las ovejas, un pastor que conoce a sus ovejas, un pastor que escucha a las ovejas. Es decir, es una realidad de una profunda comunión entre el pastor y el rebaño, entre el pastor y las ovejas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué había esa íntima unidad también entre el pastor y las ovejas en el pueblo de Israel? Porque Judea, como altiplano, era un terreno muy pedregoso, donde había poca hierba. Entonces, los rebaños tenían que cambiar de un lugar a otro. No había cercos, no había muros. Y por supuesto, el pastor tenía que ir con ellas. Y además, había una intimidad entre el pastor y las ovejas, porque a diferencia tal vez de lo que nosotros estamos acostumbrados, en Judea, el rebaño, las ovejas, eran para dar leche y para dar también lana. Y no tanto para dar carne. Es decir, entonces, se mantenía mucho tiempo, durante mucho tiempo, con el pastor. Y al final el pastor terminaba conociéndolas. Y es esa imagen que usa Jesús. Esa íntima comunión, unidad entre el pastor y las ovejas. Ahora, en el texto que hemos escuchado al final del capítulo 10 de San Juan, hay una imagen muy bonita, que es que nosotros como rebaños, nosotros como ovejas, estamos en las manos del Padre. Y nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Y el gran regalo es que Jesús recibe en sus manos también al rebaño del Padre. Y nosotros también estamos en sus manos. A nosotros nos recuerda también, y nos trae siempre presente a la imagen, de las manos de la Divina Providencia. Estamos en las manos de la Providencia. Nos abandonamos a las manos del Padre. Nos abandonamos a las manos del Padre. Nadie nos podrá arrebatar. Nadie. Y además, el Padre se lo entrega a Jesús. Y estamos en las manos de Jesús. En el pastor. En que entrega su vida para que nadie, nadie le pueda quitar el rebaño. Nuestras vidas de sus manos. Las manos de la Providencia. Estamos en las manos del timón del Padre. Y eso nos da a nosotros una gran tranquilidad, una gran serenidad. Estamos en las manos de Jesús, buen pastor. Y Él nos quiere regalar también buenos pastores, según su corazón. Como diría el Padre Quintenich, pastores que tengan la misma fidelidad de Jesús. Que tengan el mismo amor de Jesús. Que tengan la misma solicitud y preocupación de Jesús. De dar su vida por sus rebaños, por sus ovejas. O recordando al Papa Francisco. Que seamos nosotros también ovejas. En el sentido, pastores con olor a ovejas. Pastores que seamos capaces de ponernos sobre nuestros hombros a las ovejas. Pastores que en medio de las ovejas podamos también conducirlas a buenos pastos. Les daré pastores según mi corazón. Por eso este domingo también celebramos la jornada de las vocaciones. Y recemos especialmente para que el Señor Jesús nos regale pastores según su corazón. Pero no solamente a sacerdotes también, y muchos los necesitamos, buenos y santos sacerdotes. Sino que también en nuestra familia, los papás. Los que tenemos responsabilidad, las mamás. En conducir. En animar. En rezar por todos aquellos que están en nuestras manos. Antes que pastor, Jesús fue cordero. Que también sepamos nosotros entregar nuestra vida por los que amamos. Por los que están inscritos en nuestras manos. Hoy día es el día de la mamá. Queremos dirigir nuestra mirada a todas las mamás que son pastoras. Primero a la mamá del cielo, la divina pastora. Y a todas nuestras mamás en la tierra. Hay una cita de Isaías muy bonita que se las quiero leer. La tengo aquí anotada. Y que a mí siempre me ha hecho mucho sentido. Como una madre llena de amor y misericordia, me ha inscrito en la palma de sus manos. Como una madre llena de amor y misericordia, me ha inscrito en la palma de sus manos. Quiero agradecerle a tantas mamás, a tantas mamás del mundo entero, que sabemos que nuestras vidas, nuestras historias, nuestras existencias, están inscritas en sus manos. Queremos pedir al final, para nuestra patria, para nuestro mundo, que verdaderamente el Señor nos regale pastores según su corazón. Y por eso rezamos con el Padre Kentenich, en el deseo al Padre. Ayúdala a extenderse por todo el mundo y a caminar victoriosa a través de las naciones. Para que pronto haya un solo rebaño y un solo pastor que conduzca a los pueblos hacia la Santísima Trinidad. Feliz día a las mamás. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.